pablo lyle se encuentra en una prisión de miami florida cumpliendo la sentencia que recibió en febrero de 2023 luego de haber sido hallado culpable de homicidio involuntario del cubano juan ricardo tras una desafortunada confrontación vial en marzo de 2019 recordemos que la él recibió una condena de cinco años de prisión además de ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario en los últimos días todo sea complicado para el actor esto se debe a que no sólo su equipo de abogados renunció por diferencias irreconciliables sino que además el famoso enfrenta una nueva demanda en su contra ahora según lo indicado por la defensa de la familia de juan ricardo esta nueva demanda busca solicitar una indemnización para gastos funerarios y atención psicológica para mercedes arce viuda del señor en el programa de ventaneando la abogada sandra hoyos reveló la difícil situación legal que enfrenta el actor pablo laile durante su intervención hoy se explicó que los abogados que representaban al aire tanto en su caso actual como en el caso criminal anterior han decidido retirarse del caso sabemos que sus abogados que lo representaban en este caso que también eran sus abogados en el caso criminal se han salido del caso a pablo laile le van a dar un cierto número de días para contratar abogados nuevos o tendrá que proceder de manera donde él se representa a sí mismo sin abogados detalló hoyos además la abogada especuló sobre el futuro financiero del actor sugiriendo que en caso de que el aire reciba alguna oferta para escribir un libro sobre su vida podría utilizar esos ingresos para saldar sus deudas vamos a suponer y esto es nada más que suponiendo verdad que más adelante a él le den algún tipo de oferta para escribir un libro sobre su vida en ese momento pues percibe algún ingreso entonces con ese dictamen que tienen ellos pueden intentar recolectar la suma que se les debe hoyos también mencionó la vigencia de las deudas en cuestión indicando que no caducan fácilmente es algo que no caduca por decir tiene vigencia de 10 años en 10 años así se ha registrado dentro del estado de florida y se puede recolectar en cualquier parte del mundo concluyó la situación de laile se complica cada vez más dejando en el aire la incertidumbre sobre su capacidad para afrontar el proceso legal sin representación adecuada y